El exgobernador Guillermo Padres Elías 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 Elías se entregó a un juez federal para que se le enjuiciara por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ahí aseguró ser inocente y confió en que no tendría más acusaciones. El exgobernador Guillermo Padres Elías El exgobernador Guillermo Padres Elías